Y no es solo una palabra que alguien dice desde el dolor, sino que es un asunto que se puede captar fácilmente. Los muertos son otros, escriben en Perú 21. Yo lo dejé leer hace años, me han dicho que he vuelto a escribir para insultar a Javier Olvidicáceco. No merece, no hay que darle importancia. Pero no, no, mira, ahí está el legado de Javier en diversos temas. La lucha contra la corrupción, la investigación, la presidencia, haber integrado grandes comisiones, ya no solo por el tema de derechos humanos puros y duros, sino para cuidar los dineros del Estado, etc. Mira, ahí otra vez, grande, Javier, ¿no es cierto?, presidió la comisión de investigación de los delitos económicos y financieros. Y se equivocó duro, ¿ah? Y yo me peleé mucho con esa comisión con él, se equivocó duro. Rosa María. Ustedes hicieron un trabajo más fino en la Procuraduría. Yo insisto, en el balance, lo que hizo esa comisión, digamos, permitió... Es infinitamente superior a lo que hay ahora, sí. A la Procuraduría, a la Fiscalía y al Poder Judicial, condenar a culpables. Y eso, evidentemente, es lo que hay que rescatar de la labor de Javier, un gran parlamentario, un gran parlamentario. Porque era un gran polemista, porque podías pelear con él, maravillosamente, y estaba lleno de argumentos. Así es. Cosa que hoy no tenemos en el debate político. Demasiado Javier para tan poco congreso, o sea. Lo vas a extrañar, bastante. Sí, porque además no hay muchos congresistas de esos a la antigua, que se preparan para una exposición. Tú ves las imágenes que hemos pasado. Cada vez que hablaba tenía un alto así de documentos, de libros, de cosas que tenía que presentar. De cosas a la altura de un Luis Alberto Sánchez, de un Bobby del Villar. Claro. Ramírez del Villar. Ramírez del Villar. ¿Qué queda? Él pedía cosas como rendición de cuentas, revocatoria. Bueno, ese es un trabajo pendiente. Ahora, lamentablemente, ¿quién va a seguir ese trabajo al interior del Congreso? Bueno, tal vez contados con las manos y no con la grandeza de Javier, ¿no? En fin, me imagino que desde la sociedad civil, periodismo independiente, seguirán brevando porque se cuidan mejor los dineros públicos. Así es. Y hay una cosa que a él le dolió mucho y hay que decirla, ¿no? Y lo dijo en su defensa. Yo puedo ser cualquier cosa, pero jamás he sido un pesetero. Así es, ¿no? Y lo acusaron de ser un pesetero. Él no es un pesetero y los canallas estaban al otro lado. Bueno, ese fue al final su defensa más activa. Le se los dijo, yo no soy un pesetero. Un hombre que además vivió en su infancia en plena bonanza, que pudo haber tenido lo que hubiera querido y decidió no tenerlo. Así es. Lo que menos se le puede imputar a Javier es búsqueda de dinero. Se renunció a él. Así es. Renunció al que le tocaba. Así es. Entonces, ¿cuál es el problema? En fin. Bueno, muchísimas gracias a Rona Gamarra por estar con nosotros. Nosotros, como siempre, acompañándonos. A mí, la verdad, yo recordaba la entrevista que le hice a Javier, pero no recordaba el final de la entrevista. Y me da mucha pena haberle escuchado decir, yo regreso en mayo, cuando ya estén las sesiones del Congreso empezadas. Y dije, ¡ay, en mayo! ¡Qué gusto! Y la verdad es que no. En mayo ya no estuvo con nosotros. Gracias, Rona, por haber estado con nosotros. Bueno, hasta siempre, Javier. Hasta siempre. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos nuevamente mañana, por supuesto, aquí en RMP. Gracias, Rona Gamarra.